Kate Middleton tiene cáncer, así lo explicaba la misma princesa de Gales en un vídeo publicado por la BBC esta tarde. Kate Middleton quería agradecer las muestras de cariño y de apoyo recibidas durante su convalescencia. Hay que recordar que se ha mantenido lejos del foco público desde el pasado 25 de diciembre. El 17 de enero se sometía a una cirugía abdominal de lo que se creía era una dolencia no cancerosa, sin embargo los resultados de la operación han dado positivo para cáncer. Kate Middleton afirma que ha sido un shock para toda la familia y que ha necesitado un tiempo para explicárselo a sus hijos. Asimismo también decía que se someterá a una quimioterapia preventiva pero que se encuentra bien y fuerte. Están siendo momentos muy duros para el príncipe William también, ya que no tiene sólo que lidiar con la enfermedad de su esposa sino también con la de su padre, el rey Carlos III. En el vídeo Kate Middleton también quiso recordar a todos aquellos pacientes que como ella se están enfrentando a esta enfermedad. Desde Londres, Cobadón a Camblor para Fuerza Informativa Azteca.